Voy a ser la voz de Mr. Beast Hace unos días hice una llamada con Mr. Beast y me dijo esto Quiero que vayas a pasar la noche completamente solo en la casa más escondida en el planeta Ok, pero tengo una condición Si yo salgo, quiero grabar vuestros videos en español ¿En serio? ¿Quieres ser mi voz? Eso sería increíble Solo estoy en la noche si sobrevives la noche solo, nadie más Y como saben, hace unos días fui a la casa más embrujada del mundo y lo logré Sobreviví una noche Y sí chicos, ya es un hecho Fui al estudio y grabé mi voz arriba de la de Mr. Beast ¡Qué locura! El video sale este sábado 27 de enero Y déjenme decirles que el video es increíble, es muy divertido Nota importante, la voz de Mr. Beast en español, la de siempre, va a seguir estando Pero cuando salga van a la opción de pistas de audio del video y ahí pueden elegir la mía ¿Quisieran que suban vlog de cómo es la grabación? Si sí, denle like y comenten, los leo